el dólar interbancario está vendiendo en veintiún pesos con veinte centavos y ¿Cuál es el fondo? ¿Qué va a acabar esta crisis de que comenzó a mediados de a que comenzó la semana pasada y por lo visto no tiene para cuándo concluir Pepe Yuste ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días Ciro. Así es este incluso tú lo narrabas bien hace unos momentos lo narraban ustedes bien tú y Manuel puede ser un lunes negro en las bolsas y están abriendo están cerrando de plano caídas que estamos viendo perpitosas el estándar a Purs quimiento de inmediato perdió siete o ocho por ciento el Dow Jones de igual manera terminaron cerrándolas vamos a ver en qué momento cerrar en las bolsas va a abrir la de México pero como lo dices ¿Cuál es el fondo? El fondo es este que el viernes pasado no llegaron a un acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia. Este acuerdo había sido muy bueno para todos sobre todo para los miembros del OPEP obviamente liderados por Arabia Saudita ¿Por qué? Porque decían bueno pues en en medio de esta crisis del coronavirus por lo menos garantizamos que el precio del petróleo va a estar medianamente elevado ¿Qué ha sucedido? Que con el coronavirus obviamente hay menor demanda de petróleo hay menor actividad económica y entonces los precios parecían caerse y era indispensable obtener este acuerdo pero este acuerdo no se obtiene entonces Arabia Saudita se pelea realmente con con Moscú y lo que sucede es que el mismo sábado empezó a dar petróleo a precio más barato a precio de descuento entonces todo hace indicar que es una guerra de precios de Arabia Saudita que va a tumbar el mercado está dispuesta a tumbar todo el mercado de petróleo y bueno pues desde el sábado se empezó a sentir incluso ayer domingo la verdad es que el peso mexicano en en estas operaciones que tiene fuera del mercado el peso mexicano ya estaba en más de veintiún pesos por dólar seguramente hay mucho nerviosismo el día de hoy cielo. Muy bien y dónde cuál es el panorama que que ves Pepe para hoy para el resto de la semana y qué es lo que contendría estas caídas qué acuerdo internacional. Esperemos que sea un acuerdo internacional que desde luego dará Saudita con Rusia ese sería el acuerdo que todo mundo estaría esperando y curiosamente a Estados Unidos no le conviene tampoco una crisis pero Estados Unidos hoy en día ya no es el mismo de hace quince años hoy en día Estados Unidos es el principal productor de petróleo obviamente con el fracking entonces Estados Unidos pues quizá no se meta o solo que realmente la tascaída está en juego un año además electoral en Estados Unidos vamos a ver cómo lo juega Donald Trump y aquí en particular en México Ciro lo que se espera pues es una situación muy complicada porque nos agarra en un momento difícil para Pemex. Pemex está sobreendeudado entonces incluso los mercados en un en un instrumento que se llama eh credit default están esperando que que Pemex pudiera llegar a no pagar alguna parte de su deuda en este sobreendeudamiento entonces agarra mal parado a Pemex nos agarra nosotros con pocos fondos de estabilización eh se han estado utilizando el fondo de estabilización de presupuestos de se ha estado utilizando y además bueno pues obviamente sabemos que nos agarra con una pequeña contracción económica así que nos agarra una situación un poco débil a nosotros también. En efecto bueno pues este es un lunes negro en los mercados se está afectando mucho aquí en México al tipo de cambio y si en cualquier momento podría salir la comisión de cambios la que está conformada por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México quizá otorgar liquidez quizá a vender dólares tranquilizar un poco el mercado aunque en estos momentos lo que están comentando las autoridades y están analizando es que es un efecto global la verdad es que aunque metas dólares en este momento cualquier tipo de medida la verdad es que el mercado se va a arrollar entonces se están tratando de decidir esto aquí en México es una es una estación global están quedando muchas otras me me monedas igual que la mexicana y desde luego las bolsas bueno pues ya sabemos que es un lunes negro. Bueno, gracias Pepe. Al contrario, gracias. Gracias, gracias, buenos días. Gracias. 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 Gracias.